Hola hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video del canal como el título de este video lo dice hoy les voy a enseñar a como ustedes pueden hacer para solucionar el problema con su página de facebook cuando ustedes crean una página de facebook cumplen con los requisitos de los seguidores y ustedes tratan de monetizar pero se topan con el problema de que dicen no válido es el caso de mi página de facebook pese fácil digital que por supuesto pueden seguirme acá abajo les dejo el link yo cumplo con varios requisitos pero el requisito más indispensable no lo cumplo según facebook aquí me dice en la parte de acá abajo dice que las políticas de monetización para socios no cumplo con esto yo existen varias razones por las que tu página podría no cumplir estas normas por ejemplo que no tenga los derechos para compartir el contenido que está publicando que no lo esté compartiendo de manera auténtica también dice que puede ser un problema sin embargo mi contenido es auténtico y no sé por qué facebook me dice que no cumplo con las normas de la política como puedes ver yo ya cumplí con los seguidores de mi página ya los tengo también las interacciones tengo 15.000 interacciones en los últimos 60 días de cumplido los minutos reproducidos me faltan cumplido en 76% al igual que reproducciones de un minuto entonces también tengo un 91% estos dos de aquí se pueden cumplir si empieza a subir más contenido y a ganar más interacciones y todo esto pero lo que tengo el problema más grave son las políticas y las políticas están mal si sale la x de aquí pues no vas a poder monetizar y ganar dinero por más que cumplas con los demás requisitos entonces cómo se hace para solucionar este problema lo que tienes que hacer es entonces este link de aquí yo te voy a dejar acá abajo en la descripción del vídeo para que tú puedas abrir y ver si tus páginas ya están cumpliendo los requisitos que pide facebook acá abajo te dejo el enlace antes de darle clic al enlace de la descripción tú tienes que iniciar sesión en tu perfil de facebook en donde tienes creado la página o las páginas que quieres consultar le das clic al enlace de la descripción y te va a aparecer aquí el listado en la parte izquierda de tus páginas que tienes con ese perfil y en la parte derecha todos los requisitos se los cumples o no hecho esto entonces podrás ver si tú cumples con las cosas que te pide o no si tienes el problema como el mío que las políticas no cumples pues vas a tener que hacer lo siguiente en la parte izquierda tienes unas opciones del menú de creator estudio este es el estudio para creadores y aquí está seleccionado lo que es monetización con facebook pero tú vas a dirigirte aquí en donde dice problemas con la política le das clic y puedes ver que en la parte superior así mismo puedes tú seleccionar las páginas en mi caso estoy seleccionando esta página y me dice que tengo problemas de monetización tu página puede estar en riesgo de que se apliquen restricciones de monetización consulta las políticas etc etc pero en la parte derecha nos da un botoncito que dice solicitar otra revisión o solicitar revisión tú le das clic allí aquí en la parte de aquí abajo tienes que seleccionar si eres socio o contenido aquí dice socio hace referencia a tu página perfil o grupo en su totalidad contenido hace referencia a cada contenido en específico si quieres tú dar un mensaje por toda la página selecciona socio por cada contenido pues selecciona contenido en este caso socio porque todo mi perfil no puede ser monetizado entonces selecciono socio a continuación dice que debo seleccionar o ingresar la url que la podemos encontrar si nos dirigimos a sí mismo a facebook una vez que estén ustedes en el perfil de su fanpage van a copiar en la parte superior tienen ustedes la dirección la url que nos está pidiendo le damos a copiar y la pegamos aquí en donde nos pide le damos a pegar y listo esa sería la url y a continuación una captura de pantalla cuál es la captura que vamos a subir pues lógicamente la captura del problema este de aquí es el problema de monetización que yo tengo entonces le hago un screenshot una captura de pantalla y le voy a subir aquí en donde dice seleccionar archivo vamos a seleccionar ahí está el screenshot y pues eso sería todo ahora sí estamos listos para enviar el formulario yo también voy a darle a enviar porque quiero apelar ya que yo tengo este problema en este momento y pues vamos a esperar hasta que se envíe el formulario para ver qué es lo que sucede dice gracias por ponerte en contacto con facebook en breve recibirás una respuesta por correo electrónico aceptar entonces a mi correo electrónico me va a llegar una respuesta sobre este caso automáticamente me aparece aquí en el buzón de ayuda dice que yo tengo una operación de las políticas de monetización para socios un caso abierto aquí yo puedo consultar también cuando me den una respuesta aquí o al correo electrónico en el buzón de ayuda o en el correo electrónico de esta cuenta de facebook lógicamente esta es la manera entonces de contactarte con la ayuda de facebook para poder monetizar tu página en casos de problemas de monetización o de políticas si te ha gustado el vídeo tutorial pues que esperas para suscribirte darle like también puedes compartir el vídeo con tus amigos y esperar mi próximo vídeo hasta la próxima chao 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 chau